Música ¿Quién es? ¡Papi! ¡Eva! ¡No! ¡Eva! ¡Soy yo! ¿Mamá? ¡Sí! ¡Vamos a pintar! ¡Reto de pintar! ¡Sí! ¡Sí! ¡El mío es Pikachu! ¡Muy bien! ¡El mío es Hulk! ¿Con qué dibujarás? ¡Pinturas! ¡Malcador! ¡Tienes solo 10 segundos! ¡Ok! ¡Alto! ¡Siguiente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, sacro! ¡Pístola de agua! Tendrás suerte en la próxima. ¡Ok! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Siguiente! ¡Aerosol! ¡Aerosol! ¡Ah! ¡Pincel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaay! ¡Mi pintura! ¡Je, je, je, je! ¡Alto! ¡Siguiente! ¡La última! ¡Ok! ¡Sí! ¡Rodillo! ¿Dron? ¡El triunfo está en mis manos! ¡Solo diez segundos! ¡Para! ¡Oh! ¡¿Quién ganó?! ¡Un empate! ¡Mm! ¡